Hola, saludos a todos en Puerto Rico y en el planeta entero. Soy Junior Muñiz. Estas son las informaciones para la noche de hoy. La mujer que negligentemente hizo disparos la madrugada del sábado en la calle Loíza, en Santurce, San Juan, hoy está viendo los resultados de esa irresponsabilidad. Está tras las rejas la mujer que está en un vídeo en el cual se ve ella haciendo disparos a mansalva, disparando no sé a quién. Allí asesinaron a dos peruanos turistas universitarios que estaban de visita en Puerto Rico. Se desconoce de dónde salieron las balas de estos que mataron a estos dos peruanos, pero la mujer está siendo acusada. Vamos a la información. Precisamente, la jueza del Tribunal de San Juan, Iraida Rodríguez Castro, encontró causa para arresto contra la joven Mariangelis Maclat Claudio, de 31 años, a quien se le acusa de haber disparado frente al negocio Emoji Bar Launch en la calle Loíza, en el incidente en el que murieron, como les dije, estos dos estudiantes peruanos que se encontraban de visita acá en Puerto Rico. Contra esta se erradicaron cargos, en total tres cargos por violación a la ley de armas y al Código Penal por posesión ilegal de un arma de fuego, apuntar y disparar con ese arma de fuego en un lugar público. Además, la jueza le fijó una fianza de 150 mil dólares. La mujer no cualificó para el programa de servicios con antelación al juicio y no pudo prestar la fianza, por lo que fue ingresada en prisión. La vista preliminar contra la mujer fue señalada para el 22 de mayo. Todavía está corriendo la investigación sobre el asesinato de los dos turistas peruanos. Así las cosas, señoras y señores, en este caso. Por otro lado, hayan muerto a un joven puertorriqueño en un lago artificial en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Este jovencito había salido de una fiesta, pero no regresó a su hogar. Su padre esperó y esperó y esperó y el niño jovencito de 20 años nunca llegó. Este joven boricua fue hallado muerto, muy lamentablemente, en un pequeño lago artificial en el sur del estado de la Florida, tras estar desaparecido, tras casi 24 horas luego de salir de esa fiesta. Nick Alexander Díaz Ruiz, de 20 años, se encontraba desaparecido desde la madrugada del domingo. Lamentablemente, el lunes en la noche, las autoridades informaron a su familia, residente en el área de Hayalía, de la trágica noticia, según reportó el canal de televisión Telemundo, en su portal cibernético. El jovencito, el automóvil del jovencito fue encontrado dentro, sumergido en el agua, en el lago y dentro el cadáver del joven. Tomó su carro y se fue en Sompas, marca a la 1 y 50, un punto rumbo a mi casa, cuenta el padre de Nick Leo Díaz. Díaz reveló que la última vez que supo de su hijo fue cuando éste iba rumbo a su casa, tras salir de la fiesta, con sus amigos en South Miami. Ese es el final triste de este jovencito de 20 años, apenas. Jovencito de buena gente, una buena persona, según las personas que lo conocen, hicieron sus entrevistas con la televisión local, lamentablemente. Por otro lado, esto fue ya el sábado, dos niñas, entre las ocho víctimas del tiroteo, en un centro comercial tipo outlet, en un centro comercial al aire libre, en Texas, estado de Texas, en la ciudad de Dallas. Dos pequeñas hermanas que cursaban la primaria, y una pareja y su hijo de tres años, un jovencito ingeniero y un guardia de seguridad, fueron algunas de las personas asesinadas por un hombre armado en un centro comercial allí en la ciudad de Dallas, el sábado, y representan una muestra multicultural de los suburbios, cada vez más diversos en las zonas. Daniela y Sofía Mendoza, quienes estudiaban segundo y cuarto grado en la escuela primaria Cox, fueron dos de las víctimas en el centro comercial Ealing Premium Aulet, según funcionarios del distrito escolar independiente de Wiley. Fueron recordadas por ser las alumnas más amables y consideradas, siempre con sonrisas para iluminar cualquier lugar. Así dijo la directora de la escuela, Krista Wilson, en una carta dirigida a los padres, En el enorme centro comercial Al Aire Libre, también murieron tres integrantes de una familia coreana estadounidense, una pareja y uno de sus hijos, quien tenía apenas tres años. Otro hijo resultó herido y continúa hospitalizado, señaló Mi-Jong Kim, jefe de la misión del consulado de la República de Corea en Dallas. El Departamento de Seguridad Pública en Texas identificó a los padres como Q, Sean Cho, de 37 años, y Cindy Cho, de 35 años. Otro caso en Estados Unidos de un tirador activo. Denuncian y detallan alegado patrón de acoso sexual contra el actual alcalde del municipio de Trujillo Alto, con una empleada del municipio, una mujer policía municipal. La denuncia presentada por esta empleada del municipio de Trujillo Alto, el 3 de mayo, ante la unidad antidiscrimen del Departamento del Trabajo de Puerto Rico, y ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo de los Estados Unidos, detallan un alegado patrón de hostigamiento sexual por parte del alcalde trujillano, Pedro Rodríguez González. Un documento al que estuvo acceso el periódico El Nuevo Día, precisa que las insinuaciones sexuales comenzaron entre junio y julio del año pasado, cuando el mandatario municipal realizaba una campaña para ser electo al puesto que hoy ocupa ante la denuncia del exalcalde José Luis Cruz Cruz, o la renuncia más bien del alcalde José Luis Cruz Cruz, tras declararse culpable por corrupción a nivel federal. Unas declaraciones bien serias, bien lamentables de un alcalde que los trujillanos escogieron para sustituir a el anterior Luis Cruz Cruz, y lamentablemente ya hoy está al borde de tener que salir como alcalde de la ciudad de Trujillo Alto. Lamentablemente, el reportero Luis Aymar, reportero de deportes en las noticias de Tele11, reaccionó a su despido de las noticias y dijo que confía, escribió en sus redes sociales que confía en que se hará justicia. Aparentemente, el reportero tiene un caso contra el canal de televisión, contra la gerencia. Con esta frase, se hará justicia el reportero o ancla de las noticias en deporte, Luis Aymar Cancel, confirmó hoy que fue despedido de su trabajo y hay un proceso en curso luego de dos años en esa posición. A través de la publicación de su cuenta de Facebook, Aymar Cancel indicó que no entrará en detalle sobre el caso porque fue despedido, pero sostuvo que no tuvo nada que ver con su desempeño periodístico. Muy lamentable, muy talentoso, muy bueno en su trabajo. Lamentablemente, tiene un problema legal, de índole legal. Aparentemente, está con un recurso contra el canal por la vía legal, lamentablemente. Y hablando de casos legales, el pleito legal entre Francis Rosa, comediante, animador y Sunshine Logroño, productor de televisión, termina tras llegar a un acuerdo privado la demanda que entablara producciones Sanco Incorporado y Miranda LC de Manuel Sunshine Logroño y Gilda Santini contra Francis Rosa Flores por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, así como interferencia contractual, llegó a su fin tras un acuerdo privado entre las partes. Rosa Flores, a través de su representación legal, sometió el 24 de abril una solicitud de desestimación de la demanda al amparo de la regla 39.2, asegurando que el caso lleva más de seis meses inactivo por la parte demandante. A raíz de esa solicitud, bajo la regla 39.2, aparentemente hablan las dos partes, la demandante y el demandado, y llegan a un acuerdo privado finalmente. De ese acuerdo no, posiblemente nunca sabremos nada, pero llegará un acuerdo. Enhorabuena, son cosas que ocurren en esto del quehacer de los medios de comunicación y en cualquier empresa con sus empleados. Puede ocurrir en cualquier momento, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Lo dijo Junior, siempre es un placer trabajar para ustedes, siempre estamos a la orden, siempre agradeciendo a nuestros queridísimos patrocinadores de oro que hacen posible el que estemos aquí, en esta plataforma. Síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en TikTok, síguenos en Twitter, suscríbete a nuestro canal de YouTube que sigue creciendo, poco a poco, pero vamos constantes creciendo. Lo dijo Junior en todas las redes sociales. Gracias. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñatos Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. El Desvío 2, Carrera 116, Lajas, 827-8422. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papá de Leite, en Yauco, Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Altalapalmita, Yauco, teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector 4 Calles, Yauco, 913-0000. ¡Gracias!